El Rey Felipe VI ha indicado que los empresarios y también los emprendedores son la base del crecimiento y de la creación de empleo. Estas declaraciones las ha hecho en la entrega del premio Reino de España al presidente de Cochentino. Esta entrega de premios ha tenido lugar en Almería. Allí además el presidente de la Junta ha apoyado la labor de los empresarios. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acompañado a Su Majestad el Rey Felipe VI en la entrega del VI Premio Reino de España a la trayectoria empresarial a Francisco Martínez Cochentino en Almería. Allí Moreno ha destacado la enorme valía y aportación del premiado al que ha definido como un ejemplo vivo para las generaciones actuales y futuras. Por otro lado, el presidente de la Junta ha mostrado el compromiso del Ejecutivo andaluz con el tejido empresarial. Tal es su valía que lo han hecho merecedor de una gran distinción. La distinción también como hijo predilecto de Andalucía. Nombramiento que tuve el inmenso honor de entregarle como presidente de esta comunidad. Vamos a poner todo, todo el empeño en el que no caiga ninguna empresa viable en esta difícil etapa por la que hemos atravesado. También en ayudar a recuperar el mayor dinamismo empresarial posible. Estaremos al lado de quienes crean empleo, de quienes crean riqueza, poniéndoles las cosas lo más fáciles posible para que crezcan, sean más competitivos, innoven y apuesten por algo que sin duda alguna ha hecho consentido y ha hecho opaco, por la internacionalización. Por su parte, Su Majestad el Rey Felipe VI ha señalado importante reconocer la labor de los empresarios porque son base del crecimiento y creación de empleo. Sin la contribución de empresarios y emprendedores no sería posible el progreso ni la modernización de España. Sois vosotros quienes, asumiendo riesgos, sois capaces de ver oportunidades a menudo difíciles de identificar. Tenéis sin duda una fuerza especial, una pasión y una capacidad de esfuerzo y sacrificio que son la base del crecimiento y la creación de empleo. Por eso es tan importante que la sociedad sepa reconocer vuestra labor. En el acto también han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, la presidenta del Parlamento Andaluz Marta Bosquet y el alcalde de Almería Ramón Sánchez Pacheco.